Hola, bienvenidos todos a mi canal. Esto es Carmen en Azul y Rosa y hoy nos toca el vídeo de productos terminados del mes de octubre. Bueno, antes de nada os puse en la pestaña de comunidad la nueva colección de poem que va a sacar Mercadona. ¿Qué me decís? O sea, creo que no he visto nada más bonito, por lo menos en un supermercado en la vida. Ya veremos a ver cuando lo traigan a tienda, si es igual de bonito como lo que parece. Os he defraudado un poco, pero ojo, yo lo vi, me enamoré, digo, se lo voy a poner a las chicas rápidamente y creo que voy a picar con bastantes cosillas. Ya me dejaréis en comentarios vosotras también si vais a picar o qué vais a hacer, pero vamos, es que ha sido una colección que me ha enamorado. Vamos, los colores, por lo menos visto en foto, como os digo, los colores, todo, la paleta me parece preciosa. Bueno, la colonia ya veremos a ver cómo huele, que yo siempre digo no vuelva a comprar colonias en Mercadona, pero es que simplemente el envase que tiene, a nada que huela un poco rica, pues seguro que picaré con ella. Venga, pues vamos al lío de lo que nos toca en este vídeo. Los productos terminados de este mes, bueno, como siempre son muchos de Mercadona, porque ya sabéis que yo hago allí la compra, entonces muchos productos son de allí y otros son de otros sitios, como siempre. Voy a empezar por los de Mercadona, bueno, y hemos terminado este gel de ducha de avena. Este os lo saco también siempre, antes utilizábamos el de frescor azul, pero, a ver, siendo, estando bien, estando correcto, en comparación de este es bastante más seco. Este es muy hidratante, huele súper bien, súper bien, nos gusta mucho y, bueno, este terminadísimo. Estoy haciendo así, porque tengo, como sabéis, el ventana en el frente, no tengo aro de luz ni nada, y depende como de la luz, pues lo vela un poco. Pues este, terminado. Más productos terminados de Mercadona. Bueno, este que os le saco todos los meses, si no es este, es en otro lore. No me canso de recomendaros estos ambientadores, huelen súper bien, duran bastante, lo único, los han subido bastante de precio, como todo, pero la verdad es que me parece una buena alternativa a los de, por ejemplo, para el baño, ¿no? Que dices, bueno, en vez de tener estos de enchufe o lo que sea, pues esto, sales del baño, echas un poquito y funciona bastante bien. Además, neutraliza los olores. Aparte de que da olor, neutraliza los olores. Estos los veis en todos mis vídeos de productos terminados. Bueno, otro producto terminado de Mercadona que tampoco me canso de recomendaros es el, lo diré, el lejuague vulcal del 0% alcohol. Aunque os tengo que decir que yo últimamente, no sé si será, tiene que ser mi boca porque llevamos utilizando este muchísimo tiempo, últimamente me está escociendo un poco también y eso que no lleva alcohol. O sea, este en comparación de los otros que tienen, este no es cuece nada. Pues últimamente yo no sé si es que tengo yo las encías más sensibles o qué. Me está escociendo un poco más, pero vamos, este no debería escocer y este no me canso nunca de recomendaroslo tampoco. Vamos a ver, ¿qué más cosas de Mercadona he terminado? ¿Qué veo por aquí? Bueno, pues mi marido ha terminado estos dos desodorantes, también que le funcionan súper requete bien, que son una buena alternativa también a los de Axe. Entonces, bueno, los olores vienen siendo parecidos y este no cambia. Este está encantado y dos, ha terminado este mes. Creo que de Mercadona me quedan una o dos cosas que están por ahí, pero ahora os las voy enseñando. Si sigo con desodorantes, he terminado también este de Rexona y este desodorante Rexona me ha encantado. Tengo otro en la taquilla del trabajo, pues por si acaso siempre en la taquilla tengo desodorante, alguna toallita húmeda, pues igual tengo una compresa, un tampas, bueno, ese tipo de cosas. Y este me ha gustado mucho, como os digo, tengo otro en la taquilla del trabajo, pero no lo encuentro. Este ya no lo encuentro. Este le compré, si mal no recuerdo, lo compré en Primapris. Me gustó mucho, compré otro para tener en el trabajo y no lo encuentro en ningún sitio. Si vosotras sabéis en algún sitio donde está, dejádmelo en comentarios porque iré a cogerle. Me ha gustado mucho, me ha funcionado muy bien. Además es unisex. Y bueno, este de los de Rexona, que he probado varios, este es el que más me ha gustado de todos. Este, si lo encontraría de nuevo, repetiría con él. Bueno, vamos a ver qué más tengo por aquí. Ah, bueno, se me olvidaba también, por supuesto, en cuanto a ambientadores, Doña Olores, ella ambientadores por toda la casa, he terminado este, que es el Tropical, que es el de Micado de Mercadona. Y ya, ahora ya, pues en la época que estábamos, que ya hemos empezado en noviembre, pues he cogido el de bambú. Voy poniendo este igual más en verano y el otro le cojo más en invierno que el de bambú. Ya os he comentado alguna vez, al principio lo odiaba, no lo soportaba. Y en cambio ahora se ha convertido, junto con este, en uno de mis favoritos. Estos Micados, si no habéis comprado nunca, funcionan requete bien. Yo hablo de los que conozco. Este, que es el Tropical, y el de bambú funcionan requete bien. Es que pones las varitas y en una hora, yo este lo tengo en la habitación principal, y huele toda la habitación, pero es que me sale por el pasillo, me gustan, me gustan mucho. Y duran bastante. He probado de otras marcas, he cogido alguna vez en el Pepco, he cogido en el Primar, nada que ver. Supongo que si ya nos vamos a más altas gamas, pues tipo a Rituals, etcétera, serán mejores. Pero yo con este por dos y pico que cuesta, estoy encantada de la vida. Y estos, repito, siempre duran, vienen durando un mes y medio, una cosa así. Bueno, en cuanto a perfumes, Alberto ha terminado este de Toast, que le encanta. Este ha repetido también dos o tres veces con él. es el Man, creo, Toast Man Intense, que es el de la raya naranja. Le gusta mucho, es un perfume que para ser, o de parfum, no es excesivamente caro. Y la verdad es que a él le gusta mucho, funciona muy bien, y siempre, o sea, él va dejando rastro, huele bien. Este, así si os sirve de idea para las fechas que vienen por delante, de aquí a un mes estamos ya como pollo sin cabeza buscando cosas, pues este también recomendado. Bueno, dejo aquí, a ver, más cosas. He terminado dos velas, y esto os cuento, he terminado esta vela, que es de Mercadona, de las grandes, esta es la de Aqua, ha olido muy rica, no llega a dos euros, me ha gustado mucho, porque yo las de vasito más pequeño, esas ya he utilizado muchas veces, y funcionan muy bien, o sea, funcionan muy bien, como veis, se gastan hasta abajo, dan olor, y yo no sé si es porque el olor de las del vasito pequeño, que había cogido otras veces, que creo que he cogido la de jazmín, es diferente a esto, quizá las de jazmín han olido más que esta, pero esta ha olido, yo como os digo, esta es la Aqua, la última que sacaron nueva, funciona muy bien, y mirar cómo se ha quedado, entonces, os enseño esto, porque cogí otra vela también de estas en vaso, en Prima Pris, que olía a pino, al típico ambientador de pino de coche, que a nadie le gusta, pues a mí me encanta, y me la compré, me costó dos euros, la tengo terminada, mirad cómo está, no os engaño, cuando os digo que la tengo terminada, terminadísima, es decir, la mecha está abajo del todo, oler, huele bien, pero luego una vez encendida, tampoco olía a nada, y es que esta, me parece que son 1,80, o por ahí, y esta me costó 1,99, es decir, a mismo precio, quiero que veáis la diferencia, os la voy a poner por el lado que está gastada, ¿vale? para que no haya trampa, la diferencia entre una y otra, lo único que me ha gustado de esta vela, es que esto se saca, o sea, y a la hora de limpiar el vaso, pues si lo queréis reutilizar, es mucho más fácil, pero es que me parece, o sea, me parece una puñetera vergüenza, también os digo, o sea, ¿qué opináis? O sea, es como para no comprar más, yo estas de mercadora, como os digo, o sea, aquí no hay trampa ni cartón, mirad, es que por lo menos, joder, esta ponía que duraba 40 horas, bueno, habrá durado 10, y como veis, por este lado, ni siquiera se ha consumido la acera, y aquí la mecha está hasta abajo, una vela, 2 euros tiros a la basura, venga, no me enfado, ya no me enfado, pero no me enfado, porque tengo otra que coge en Ikea hace poquito, que viene así en un tarro, que tengo, pone 50 horas, tengo una esperanza brutal, y os voy a decir, que la última que compré en Primark, la de la calabaza, que dije, no voy a volver a comprar, de momento me está funcionando bien, ya sé que ha pasado Halloween, pero la sigo poniendo, porque quiero gastarla, y de momento me está funcionando bien, no voy a hablar muy alto, por si acaso, venga, pues eso también, por supuesto, esta la recomiendo, la de Primapris, obviamente no, ¿qué más productos terminados? Bueno, he terminado esta pasta de dientes de DeniBit, esta también, os la saco prácticamente todos los meses, porque funciona muy bien, te deja los dientes muy blanquitos, te limpia bien, esta también la compro, esta, lo único, ojo, tener ojo donde la compráis, los sitios más baratos, yo donde la encuentro más barata, es en Druni, en Arenal está más cara, en los supermercados, en Carrefour, en Eroski, en Mercadona, donde la tienen está más cara, pero es que os estoy hablando, de que en Druni es como un euro más barata, así que, chicas, si la cogéis, ojo donde, vale, ¿qué más? Tengo aquí, unas toallitas desmaquillantes de Bifaz, correctísimas, estas han funcionado correctísimas, estas me costaron un euro, vienen bien de toallitas, me han durado muchísimo, y no se me han secado, por lo tanto, he estado a gusto con ellas, y ahora, estas de momento, no voy a repetir, porque me he cogido unas en Primark, que creo que son las de, las de Pepino, que esas también me están gustando bastante, pero bueno, ya sabéis que en Primark, te vienen dos paquetes, entonces, pues esto, pero estas, recomendadas también. He terminado también, estas dos mascarillas de Primark, que estas son de Tissou, y esta, la última vez que la cogí, ya la había cogido más veces, porque esta yo ya, las últimas veces que he ido, no la encuentro, que esta me ha gustado bastante, la Invigoratin esta, que es como de vitamina C, que tiene jengibre y vitamina C, y esta me ha gustado, y esta si la encuentro, la compro, porque me gusta, y me gusta cuando me deja la piel, y no me pica ni nada, pero esta, la cogí la última vez, y que dije que tenía dudas, si la había cogido más veces, y que me había picado alguna vez, pues sí, es esta. Yo esta, a ver si me acuerdo, no volverla a coger, porque, aunque tampoco me deja la piel mal, o sea, cuando te la quitas, y te absorbe y eso, la piel, si me la veo bien, a ver, es un efecto que dura 5 minutos, o sea, quiero decirte, al día siguiente ya te levantas de la cama, con la piel normal, pero el efecto, cuando te la quitas, y te lo absorbe, te lo deja bien, pero esta me pica un poquito, me pica un poquito, así que esta, no os la puedo, bueno, yo será que tengo la piel sensible, lo que sea, pero esta no la voy a volver a comprar, no la puedo recomendar, porque a pesar de ser de la misma marca, esta no me pica, pero esta sí, ahora esta si la veis, esta sí recomendada, vale, pues con esta, si me acuerdo, y no vuelvo a meter la pezuña hasta el fondo, pues con esta, no repetiré. Bueno, vamos terminando, he terminado también, este, Monsturicine Essence Spritz Wheat Cannabis, que es una especie de tónico, y este es de Makeup Obsession, os tengo que decir que no me ha gustado nada, me dejaba la piel como pegajosa, estos son de estas cosas que tienen de Makeup Obsession, debe de pertenecer a Revolution también, y son de estas cosas que tienen en primor a un euro, y bueno, lo cogí, el envase es un poco ridículo, desde mi punto de vista, es rellenable, pero es que mirad, te trae este tapón, y luego te trae otro tapón, por lo tanto, es como, bueno, no sé, es una cosa un poco ridícula, está bien que el bote sea rellenable, pero es que el olor no lo podía soportar, luego escupía muy fuerte, es decir, echaba así, escupía muy fuerte, y luego esto, lo de los dos tapones, pues que yo, en mi cabeza, pues no entra, que guardaré el bote, le guardaré, porque es de 100 mililitros, y aunque ahora parece que dicen que van a quitar lo de los aviones, que se van a poder llevar más líquidos, no sé cómo está la cosa, entonces yo, estos botes de 100, pues para viajar solo control, y cuando no quieres facturar, pues me vienen bien, así que supongo que le limpiaré, le limpiaré con ciencia, porque os digo, el olor no me ha gustado nada, y le guardaré, pero es que aparte de eso, o sea, me dejaba la piel muy pegajosa, tirante, para mi tipo de piel no ha sido, y como os digo, este no repetiría, si le vuelvo a ver, no se me ocurre cogerle, ya vamos terminando, me quedan 5 cosas, he terminado, este cacao de labios, de Biocura, este me parece que le cogí en el Aldi, está terminadísimo, un cacao de labios, sin pena ni gloria, hidratante, justito, bueno, que si te pilla en un apaño que no tienes nada, te lo coges ahí, y ya está, he terminado, esta crema de manos, que esta crema de manos, es del Mercadona, y esta, sabéis que tienen la de cereza, la de flor de cerezo, creo que es, que es la rosita, que cuestan un euro, un euro y poco, y luego salieron esta de aceite de oliva, dije, va, pues la voy a coger por cambiar, esta ya no la traen, esta suelo llevar en el bolso, pues como yo tengo también, las manos bastante secas, bastante estropeadas, sobre todo a la época que vamos, pues suelo utilizar bastante crema hidratante, y bueno, la verdad es que esta, porque yo ya no la he visto en los Mercadonas, pero tampoco la volvería a comprar, porque el olor tampoco me ha gustado mucho, o sea, funciona igual de bien o igual de mal, que la de flor de cerezo, pero la de flor de cerezo, el olor es más agradable, entonces bueno, esta, como os digo, ya no la tiene, pero no la volvería a coger, porque el olor, no me ha gustado, pues esta terminada también, he terminado, por seguir con Mercadona, un orden desordenado, he terminado este Nutribal de color, también este le sacaron en una colección, no sé si fue hace dos o tres años, y este, es un bálsamo con color, era así, rosa, potente, precioso, no es el que llevo puesto, es un rosa muy bonito, pero al ser bálsamo, es que a mí los bálsamos, o sea, me gusta darme cacao, y me gusta pintarme los labios, entonces, si al final llevas el bálsamo, se te queda, el bálsamo con color, se te queda el labio del color del bálsamo, entonces, bueno, ahí tengo yo una disyuntiva, este sí que le estaba utilizando, pues por ejemplo, pues cuando he marchado de vacaciones, o a pasar un fin de semana, y tal, pues en vez de llevar el bálsamo, y un labial, me llevaba este, pasa que ya le tenía abierto, desde hace mucho, entonces, bueno, le está utilizando ya, para terminarle, y ya está, pues este, terminado también, creo que en el, no, creo no, que ya ha abierto el calendario de Adviento, el pequeñito, el de librito, y trae también un bálsamo con color, aunque no es de este color rosa chillón, que a mí me encanta, pero bueno, ese también intentaré gastarle cuanto antes, pues para quitarme el vermedio, porque como os digo, prefiero los bálsamos sin color, pues este, terminado, ahora, os diré, hidratante, y que os hace, ahora que se ha puesto muy de moda, este de, este es el de Nivea, como se llama, no me sale el nombre, ay, bueno, estos que son de Nivea, no me sale ahí, por favor, que vienen en un montón de colores, bueno, pues ahora se ha puesto el de cereza, muy de moda, se ha hecho muy viral, porque, pues eso, te das con él, te deja el labio pintado, para gustos, colores, venga, he terminado, bueno, este no lo he terminado, que es el Lash Serum de Technic, esto es un serum para las pestañas, se supone que es fortalecedor, para las pestañas y las cejas, yo este le tenía abierto también, desde hace como tres años, y no huele mal ni nada, pero, ya, le queda poco, y, los últimos días que me lo eché, me picaba un poco, porque tampoco me acordaba todas las noches de echármelo, aparte que esto te dura la vida, las últimas noches que me lo eché, me picaba un poco, los ojos, así que, lo deshecho, te viene así, lo que sería, con esto, para darte las pestañas, y con el cepillo este de aquí, para darte las cejas, entonces, bueno, os tengo que decir, que, yo, con estas, alarga pestañas, o lo que sea, o fortalecedores de pestañas, he probado varios, de diferentes marcas, yo no noto con ninguno, que me las haga, crecer más rápido, yo tengo la pestaña, bastante larga, hoy no llevo máscara de pestañas, ni nada, pero con una máscara de pestañas, sí que se me sube bastante, y, yo, bueno, pues, ves a gente que las tiene más largas, y dices, ah, pues yo quiero más, os tengo que decir, que a mí no me ha hecho efecto, y de todos los que he utilizado, el único que he notado algo, los primeros días, ha sido este, este, en un momento dado, si lo vuelvo a ver en primor, repetiría con él, pues a lo mejor sí, pero, vamos, es que mi experiencia dice, que no hacen nada, y este, no sé si cuesta, 1,50, y hay algunos que cuestan, hasta 60 euros, vosotras utilizáis estas cosas, dejadme en comentarios, a ver si, oye, hay alguno que os haga crecer las pestañas, hasta las cejas, yo, como os digo, este al principio, parecía que me hacía un poquito más, pero, vamos, yo creo que son cuentos chinos, pues este, le he desechado también, pues que, esta ya, pues, ponía 6 meses, y yo le he tenido como, dos años, una cosa así, al final, los ojos, es complicado, y el que también, por último, ya terminamos, con el vídeo, de los productos terminados, del mes de octubre, voy a desechar también, perdón, este, que me vino, en el calendario de adviento de cosmética, del año pasado, al terminar, desechar este, empezado con este, me vino el calendario de cosmética, del año pasado, de Mercadona, era uno de los productos que venía, y era un Veslases fortalecedor de pestañas, bueno, este es echármelo, y me da una relación alérgica, que me empieza a picar los ojos, me tengo que lavar los ojos, entonces esto, lo he utilizado, bueno, el primer día, igual soy yo, el segundo día, ya no voy a ser yo, el tercer día, ya tiene que ser el producto, el cuarto día, no te lo echas, y ya no te pasa nada en los ojos, así que, yo con el tema de los ojos, no juego, porque me hice una operación de vista, muy cara, muy dolorosa, entonces, os acabo, este le tengo enterito, pero, bueno, como os digo, va a ir directamente, a la basura, se lo daría a alguien, no tendría ningún problema, porque está prácticamente sin usar, pero, al final, esto, yo, ha estado en contacto, con mi ojo, y al final, en el ojo de otra persona, me parece complicado, regalarlo, así que, directamente a la basura, y nos evitamos problemas, pues, ya estaría todo, como veis, ha sido un vídeo potente, con muchos productos terminados, y eso que intento, no enrollarme mucho, en cada producto, pero bueno, ha habido unos cuantos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, darle a like, si no me conocéis, os animo a suscribiros, y nos vemos en el próximo, adiós, y nos vemos en el próximo,